La Higuera es un lugar lleno de simbolismo del que es difícil hablar. Más allá de las palabras, quienes hemos tenido el privilegio de llegar hasta aquí, sentimos muy fuerte la presencia del Che. Verlo, saludarlo y hasta darle la mano. Algunos, como el médico cubano Sergio, llevan muy adentro el compromiso con los guerrilleros. Hasta este lugar, cumpliendo un encargo de la familia, trajo las cenizas de sus abuelos, con sangre Montes de Oca, la misma de uno de los luchadores que acompañó al legendario argentino. No podía pasar por actos, además rendirle homenaje al más grande internacionalista, como Che. Otros sortean las dificultades del terreno y los más de 2.000 metros de altura de la región andina, como la baracoesa Nuria, tratando de sobreponerse a los estragos que el huracán Mateo le causó a su casa y las de la familia. Estoy triste porque mi ciudad está destrozada, pero estoy contenta porque sé que nuestro comandante y nuestro pueblo jamás nos van a defraudar. Y los hay tan admirables como estos franceses, que hace más de seis años llegaron a La Higuera y se conmovieron tanto que echaron raíces aquí y ya su descendencia es boliviana. Dos granmenses laboran como parte de la brigada cubana en la región. Aquí es muy conocido como San Ernesto de La Higuera, muchas personas lo tienen como un santo a él, le piden, lo tienen, o sea, en el museo han hecho como un pequeño santuario dedicado a él. El homenaje de los médicos cada año reúne a los vecinos de las comunidades aledañas. Justo aquí, en La Higuera, le fue otorgada la condición de hijo ilustre a varias personalidades, entre ellas el ministro de Cultura de Cuba, Abel Prieto. El tiempo no alcanza, pero todos se sumergen en la historia y caminan por el sitial histórico, el monumento y la escuelita donde quedan los testigos mudos de la muerte del Che. Desde Bolivia, Yorquiel Mirabal, Rey Villa y Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.